El siguiente programa es traído a ti, cortesía de mi pueblo, services y chamoy locos. Hola mi gente, Chacal de Dallas, buenas tardes, saludos a su amigo el King Carlo y este es un programa Lucha Libre Chacal, desde Dallas, Texas, aquí en la TV 47.3. Bueno pues esta tarde tenemos algo de material, tenemos Lucha del Recuerdo de la Banda Chacal, Lucha del Profesor Psicosis, Lucha donde está el Maestro Máscara Mágica, Sombra de Nuevo León, donde estoy yo, donde está pues toda la Banda Chacal. Vamos a estar a lo largo del programa viendo algunos videos que se suscitaron en estos últimos meses. Tuvimos una Copa Internacional, un torneo de gladiadores aéreos. Bueno, muchas cosas que queremos recordar y pues bueno, ahora vamos a, en este programa vamos a darle una repasada a esos bonitos encuentros y esos torneos que tuvimos. Pero bueno, antes que nada quiero mandarle un saludo a todos los que nos ven a esta hora, hoy domingo 3.30 pm, recuerden, aquí vamos a estar por todo el año, domingos 3.30, y pues nada, vamos a mandar un saludo a toda la gente que se conecta, que está con nosotros esta tarde y esperemos que, bueno, que disfruten el programa. Vamos este, como le digo, vamos a tener Lucha del Recuerdo, lo que ha pasado en la Banda Chacal, quién viene, quién va, los futuros shows, lo que tenemos preparado. Bueno, un sinfín de cosas que tenemos para traerles a todos ustedes que gustan de la Lucha Libre Mexicana, o sea, a mi banda Chacal de aquí de Dallas. Este, primeramente, pues bueno, hoy teníamos este, teníamos un invitado que, pues, realmente, no pude llegar por la cuestión del tráfico, pero esperamos que la próxima semana sí esté con nosotros. El maestro Psicosis Junior, este, iba a estar aquí con nosotros, y pues desafortunadamente, por cuestiones del tráfico y toda esa cosa, pues no, hasta ahorita no pudo llegar. Pero bueno, como quiera, vamos a darle, este, seguimiento a esto, y pues bueno, recuerden también que está la Lucha Libre todos los sábados, Lucha Libre gratis allá en Irvine Arena, que está localizado en el Super Bazaar, allá en, donde es compadre, está allá en la, en la 12 y Kineland, ahí está, todos los sábados, Super Fiesta, bueno, sí, Super Fiesta Bazaar, ya me corrigió mi compadre, en el Super Fiesta Bazaar, allá en la Kineland y 12, ahí está, todos los sábados 5 de la tarde, ahí hay muy buena Lucha Libre, creo que, este, este, esta semana traen dos estrellas de México, y que más es totalmente gratis, cáigala ahí, los sábados 5 de la tarde, ahí en, en, en Super Fiesta Bazaar, ahí en, en Irvine Arena. Este sábado, dijeron que iban a traer a, ¿quién dijeron compadre? ¿Super Porky o quién viene? No, 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 alguien más viene este sábado, pero va a estar bien entretenido, y este, y pues, pues ya tenemos que estar en acción compadre, porque, cáigale ahí, sábado 5 de la tarde, en el Super Fiesta Bazaar, este, no, pues, nada, ya me están diciendo que quieren ver videos de Lucha Libre, Chacal, de Lucha Libre, en el local, de Quedalas, ¿por qué no nos vamos? Vamos a ver esto. ¡Llébrese, señor! ¡Llébrese, señor! ¡Llébrese, señor! ¡Dice que no! ¡Ah, ****, ****, ****, adelante, la costó! ¡Cántale, cántale! ¡Cántale, cántale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Mi gente, estamos de regreso. ¿Qué creen? Me acaba de regañar el productor, dijo que yo era un mentiroso, que esto, que el otro, que porque no es cierto. Entonces, perdón, yo estaba en un error, no es Super Forky, compadre, es Super Brazo 2000, también de la Dinastía Alvarado. Super Brazo 2000 se va a estar presentando este fin de semana, este fin de semana acá en Super Fiesta de los Arts, este señorón, un gran luchador de la Dinastía Alvarado, va a andar por acá por Dallas, va a estar unos días y pues bueno, yo he tenido la oportunidad de luchar con el compadre, con Super Brazo 2000, muy buen luchador, un señor con mucha experiencia, este, aéreo, muy, muy bueno, muy bueno, la verdad, ojalá que pronto regrese, va a estar en estos días por acá, ojalá pronto regrese acá con los chacales para echarnos una luchita, ¿por qué no? También mi gente, quiero mandar saludos a la familia Gómez, la familia Gómez de allá de Tyler, Texas, gracias a mi compadre Manuel, la señora, eh, la señora Alma Gómez, este, Algreñas, bueno, así le dicen también Algreñas, bueno, toda mi gente de Tyler, recuerden, vamos a estar allá en Tyler, Texas, el próximo domingo 19 de noviembre, con un super, super programa de lucha libre, muy fregón, este, vamos a estar... Ya quieres saber compadre, ya viste la programación, ¿se te olvidó? Bueno, aquí va, domingo 19 de noviembre, Tyler, Texas, puertas abren 4 de la tarde, empieza la primera lucha de las 5 de la tarde, viene en la lucha estrella compadre, viene los chacales, o sea, Máscara Mágica, Psicosi Jr., y Super Tiger, en contra de, adivinen quién, los divos de divos, bandido luchador de edad del Consejo Mundial, Blue Angel, el ídolo local de Dallas, y Pantera Blanca de edad de Matamoros, esa es nomás la lucha estrella, guáchele, dígate, las luchas preliminares, viene la diva Pandora Pecadora, compadre, no te emociones, tranquilo, tranquilo, pues la traemos, hay que traerla, como no, sí, viene también la diva Pecadora, y viene Cristal, el Consejo Mundial de Lucha Libre, tenemos también el torneo, el torneo, compañero, no te olvides, el torneo, en ese mismo programa, un torneo de triangular de parejas, donde está en juego la Copa Tyler, este viene la pareja, la pareja más ruda de Dallas, que son la Maldición, la Maldición Lagunera, este viene la pareja de Matamoros, que son los gemelos Pantera, y la pareja de luchadores, ídolos de Dallas, Texas, los locales, ellos son los dioses del mal, esto va a estar jugando una copa en un torneo relámpago, este, ¿qué más tenemos, compadre? Ah, llega también la diva, la negrita de oro, ¿quién crees, compadre? No, hombre, no me lo vas a creer, Orquídea Negra, Orquídea Negra, desde Monterrey, Nuevo León, llega Orquídea Negra a este gran evento de Lucha Libre, viene por supuesto el señor Superbrazo 2000, llega Prince Arion, este, mucho, mucho, mucho talento, compadre, van a ser como cinco o seis luchas, para toda mi gente de Atlanta, Texas, próximo domingo, ¿qué domingo qué? Ah, domingo 19 de noviembre, cuatro de la tarde, en el salón se llama Cindy's Event Center, esto es allá en, en, en Tyler, Texas, la dirección es 2900 Old Henderson, en Tyler, Texas, programón de Lucha Libre, para toda mi gente de Tyler, recuerde, allá nos vemos domingo 19 de noviembre, ahí está todo el programa Chacal, con todo su talento, entreteniendo, y bueno, pinta que eso se pone a reventar, ese, compadre, se va a reventar el salón ahí en el Cindy's Event Center, en Tyler, Texas, por tanto talento, compadre. Dime algo, compadre, aunque sea que se oiga tu voz, la gente quiere oírte. Caramba, ¿verdad? Ahí está mi compadre, en general, que anda muy ocupado, y ahora, pues, le dio pena salir a las cámaras, es que porque está muy feo. Bueno, en eso sí le doy la razón, pero, este, se viste bonito el señor, sí, eso sí. Este, ¿qué más tenemos, compadre? Bueno, pues nada, tenemos también, este, tenemos, ah, que vamos a tener también una lucha, ya, no, no, ahora me esperas, vamos a tener una lucha de Halloween, una lucha Chacal de Halloween, esperen, este, estén pendientes porque le vamos a decir la locación, si no, ahorita más tarde en el programa ya será en el próximo programa, pero vamos a tener lucha Chacal de Halloween con algunos monstruos, pero, bueno, vamos a ver otro video de Lucha Libre Local, ¿cómo no? Lucha Libre Chacal, aquí en 47.3 La TV, ahorita regresamos. Más, miren, 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 miren ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tienes problemas con el IRS? ¿Le debes mucho dinero al IRS? Mi Pueblo Services es la solución. Mi Pueblo Services, con más de 21 años de experiencia, ha estado ayudando y orientando a nuestra gente en su propio idioma. Atención contratistas y dueños de negocios. Si le ha llegado una notificación de auditoría, no se preocupe. Nosotros le podemos ayudar. Hola, mi nombre es Celia Velázquez, fundadora de Mi Pueblo Services. Visítenos en una de nuestras oficinas. Llámenos hoy, Mi Pueblo Services, donde lo trataremos como en su pueblo. Chamoy Locos, taquería y frutería. Ven a conocer el arte de una deliciosa torta. Pide la que más te guste. Y los tacos estilo México, un sabor inigualable. Chamoy Locos, taquería y frutería. Un lugar para satisfacer tu antojo. No nos confundas, somos originales. Disfruta también deliciosas frutas y helados. Te esperamos en la Fort Worth Avenue, en Dallas. Haz tu orden por teléfono al 469-803-0626. ¡Chamoy Locos! En esta esquina, el santo y el cavernario. Ok, mi gente, estamos de regreso en su programa Lucha Libre Chacal, Dallas Texas a través de la TV 47.3. Pues nada, me quería sacar la sopa aquí, mi compadre Genaro, que dónde va a ser la función chacal de Halloween. Compadre, te lo dejo de sorpresa, porque no me han confirmado todavía. Hay tres lugares y me van a confirmar probablemente más tarde o mañana, a más tardar, para llevar esa buena función. Función de Halloween, función chacal, con las estrellas, con algunos monstruos también. Y eso va a ser algo bien bonito para toda la familia. Nomás que me confirmen ya la locación, dónde va a ser, pues ya yo les confirmamos en el próximo show. Más saludos, compadre, sí, también quiero mandar saludos para mi gente de acá, de, bueno, mi gente de Chacal, que nos han estado acompañando en nuestros shows por los últimos dos años. Gente, personas muy buena onda, muy humildes, que nos acompañan cada semana. Antes lo hacíamos cada semana, después cada mes. Y donde quiera que vamos, ahí está nuestro público chacal, a todo ese público que nos mantiene siempre arriba, aquí en Dallas. Muchísimas gracias, les agradecemos de todo corazón, de parte de los chacales, su asistencia a nuestros eventos. Otra cosa, me pidieron que tenga, que invite aquí a la diva, compadre. Hay que invitar a la diva, dijeron. Entonces, más tranquilidad, cuando la chamaca venga, se mantiene tranquilo, no vayan a hacer su alboroto. No, no me suena porque es como mi hija y no me puede levantar la mano. Pero, sí, próximamente va a estar con nosotros la Pandora Pecadora, esta chamaca talentosísima de, 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 es la diva Chacal. Ha estado luchando con nosotros ya por tres años, ha estado, este, hace sus giras a México, ha luchado con lo mejor de la lucha libre femenil en México. Y, pues, bueno, próximamente la vamos a tener aquí, en este programa de lucha libre Chacal. ¿Qué más, compadre? Ah, también, este, me estaba preguntando aquí mi compadre Genaro que quiénes son nuestras estrellas de la banda Chacal. Este, cómo te diré, no es que sean las estrellas, o sea, todos somos iguales en el grupo, ¿verdad? Pero, sí, puedo darte algunos nombres para que los vayas conociendo. Este, la pareja Chacal, los Chacales son, bueno, era una pareja, pero es un tercio, ahora son Psicosis, Máscara Mágica y Super Tiger. Son los Chacales, los originales, son la pareja Vencer, los más sanguinarios, este, ellos son los Chacales. También en el grupo está, este, a Fuerza Aérea Junior, está Sombra de Nuevo León, está también el Super Brazos 2000, que viene desde Monterrey cuando se le convoca. Está Maligno Rudazo, está Sangre Guerrera Junior, Prince Arion, está Blue Angel. ¡Qué más Cervantes, hombre! Todos estos chamacos son talentos locales, están en la cima y están haciendo un buen esfuerzo para mantener nuestro show en las alturas, como es el mejor show de lucha libre aquí en Dallas, el show de lucha libre de los Chacales. Pero bueno, vamos a seguir viendo más lucha libre, ¿no? Vamos a ver este video de lo que pasó en este torneo en la Arena Chacal hace ya algunas semanas. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¡Otra! ¡Otra, otra! Si le ha llegado una notificación de auditoría, no se preocupe, nosotros le podemos ayudar. Hola, mi nombre es Celia Velázquez, fundadora de Mi Pueblo Solveces. Visítenos en una de nuestras oficinas, llámenos hoy, Mi Pueblo Solveces, donde lo trataremos como en su pueblo. Chamoy Locos, taquería y frutería. Ven a conocer el arte de una deliciosa torta. Pide la que más te guste. Y los tacos estilo México, un sabor inigualable. Chamoy Locos, taquería y frutería. Un lugar para satisfacer tu antojo. No nos confundas, somos originales. Disfruta también deliciosas frutas y helados. Te esperamos en la Fort Worth Avenue, en Dallas. Haz tu orden por teléfono al 469-803-0626. Chamoy Locos. En esta esquina, el santo y el cavernario. Mi gente Chacal de Dallas, estamos ya de regreso en este programa Lucha Libre Chacal a través de la TV 47.3. Les saluda a su amigo, King Carlos. Le voy al santo. Ah, le voy al santo. No, yo creía que está como el luchador local peligroso. Cuando ve la arena llena y se para en la esquina y sube y grita, arriba de la América. Tú no tienes idea qué destrozo hace con ese grito y dice, arriba de la América. Oye, todos le responden. Los que odian a la América, los que quieren a la América, pero tiene respuesta de todo el mundo. Es muy buen punto, muy buen punto. Pero no, dijo mi compadre que arriba es santo. Te felicito, compadre. Te gusta lo bueno. Ok, recuerden mi gente, este es su programa Lucha Libre Chacal en Dallas, Texas. Gracias, pues nada, la cuestión de este programa es para presentarles a ustedes a nuestros talentos locales. Nuestros talentos locales, posiblemente ustedes van a decir, bueno, ¿por qué no ponen lucha de triple A, lucha de consejo, lucha de New Japan, lucha bla, bla? Pues, no, la verdad es que queremos que ustedes conozcan a nuestros talentos locales. Como son los que ustedes están viendo aquí en los videos que presentamos a ustedes semana tras semana en la Lucha Libre Chacal. Luchan ahí para que los conozcan, para que cuando lo vean programado ustedes sepan cómo luchan, si son buenos, si son malos, lo que sea. Pero la cosa es darlos a conocer al mundo, darlos a conocer a toda nuestra gente de Dallas, a nuestros talentos locales. Hay otros que no son tan locales, pero igual se han unido mucho a la banda Chacal y dicen que son Chacales. Pues gracias, gracias por preferir luchar aquí en este grupo de los Chacales. Mi gente, una vez más les vamos a recordar, porque me está diciendo, mi compadre, que no se me olvide, invitarlos una vez más a nuestro show de Lucha Libre el próximo domingo, domingo 19 de noviembre, allá en Tyler, Texas. Ahí vamos a estar con un gran programa de Lucha Libre. Va a estar La Diva, Pandora Pecadora. Van a estar un triangular de parejas. Va a estar en acción la pareja, los ídolos de Tyler, Texas. Va a estar Los Chacales, Máscara Mágica, Psicosis, Bandido Luchador, Blue Angel, Pantera Blanca, Tony Boy. Mucho, mucho talento. Va a estar también, ¿qué más va a estar? Ah, Superbrazo 2000. Va a estar Orquídea Negra. Bueno, mucho, mucho talento. Próximo 19, 19 de noviembre, allá en Tyler, Texas. En el salón, Cindy's Event Center. En el 22, no, no, espérame, 29.00 Oaks Henderson, allá en Tyler, Texas. Este, pues bueno, mi gente, ahorita regresamos, porque me urge que vean este video, muy interesante, muy bueno. Ahí van a ver también en acción al japonés Zuki, que también estuvo en Los Chacales. Vamos a verlo. ¡Omega! 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 ¡Aquí se chingó en Omera! ¡Omega! 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 ¡Gracias! 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 Mi nombre es Celia Velázquez, fundadora de Mi Pueblo Solveces. Visítenos en una de nuestras oficinas. Llámenos hoy, Mi Pueblo Solveces, donde lo trataremos como en su pueblo. Chamoy Locos, taquería y frutería. Ven a conocer el arte de una deliciosa torta. Pide la que más te guste. Y los tacos estilo México, un sabor inigualable. Chamoy Locos, taquería y frutería. Un lugar para satisfacer tu antojo. No nos confundas, somos originales. Disfruta también deliciosas frutas y helados. Te esperamos en la Fort Worth Avenue, en Dallas. Haz tu orden por teléfono al 469-803-0626. ¡Chamoy Locos! Ok, mi gente, ya estamos de regreso. Después de haber visto este video de este torneo tan importante que tuvimos este año, acá en la Cueva de Chacal. Mi compadre me recordó a los demás chacales. Ahí le van los demás chacales, los que no me entiendo ahorita porque después se van a agüitar, van a decir que, pero no, en realidad. Otro más chacal talentosísimo es Super Tiger. También hay de AAA, Tony Boy, los gemelos Pantera, compadre. También los gemelos Pantera de Matamoros, Pantera Blanca. ¿Quién más, compadre? ¿Quién más? Híjole, híjole. También, pues, todos estos chamacos que mencioné en el otro segmento. En este segmento son chacales, 100%. Ellos se ponen la camiseta chacal y yo me siento muy orgulloso de contar con esta clase de talento aquí en los chacales. Y por eso le estamos repasando a ustedes los videos de las luchas que hemos tenido en las últimas semanas para que ustedes vean que sí, tenemos talento, mucho, mucho talento aquí en los chacales. ¿Verdad, compadre? Ah, me estaba preguntando a mi compadre que si no, que es, bueno, a mí en mi persona que si no ha, he pasado por alguna situación como alguna agresión de parte del público. Este, compadre, sí, 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 sí. A mí yo no, pero sí lo he visto en carne propia, lo he visto. Hasta tu señora se pega, compadre. Esto es en la casa, compadre. Allá sí. No, allá no, no, ahí en la casa sí. Y, mira, ahí sufro todas las agresiones que me quieran hacer. No, pero sí, yo lo he visto, compadre, hace dos semanas, dos semanas estamos en el Super Bazar, en la lucha libre allá en Divine Arena. Estaba luchando Tornado Power contra Maligno Rudazo. Cuando Maligno Rudazo se volteó, llegó un jovencito como unos 14 años con una, ¿cómo se llama esto? Como el asiento de una silla, como cuando se lo quitas y que tiene colchón por arriba y abajo está la madera. Pues llegó y le pegó por la espalda en la mera cabeza maligno con ese asiento y con la madera, compadre. No le pegó con la esponjita, le pegó con la mera madera. Lo hizo ver doble, este, pero eso es consecuencia de que el trabajo está siendo bien ejecutado, de que el público de verdad está enojado con el rudo, porque un rudo siempre se echa, por lo regular, se echa de enemigos al público. Está el famoso caso de Elia Park, también que les tiraron la capucha, ya es un video viral, ya ahí lo puede ver en cualquier momento, le aparece en el Facebook, les tiraron la capucha y se voltea y le dan un moquete al señor que les tiró, muy enojado el señor. Este, pero las agresiones a los luchadores por parte del público son muy frecuentes. Este, algunos luchadores pierden la calma o por la, por la cuestión de la, de la adrenalina y, 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 y el fragor de la lucha, pues, a veces no están de muy buen humor para recibir alguna agresión del público. Este, si también se ve mal hecho que un luchador responda con agresión también o agreda al público de una forma física, eso está también mal hecho, reprobable, pero también, por favor, a mi público, este, un poco de respeto para el trabajo de los luchadores, que si andan abajo y usted está enojado, pues aguántese poquito, porque también el luchador puede, de repente, este, contestar con, con alguna agresión física. Pero bueno, una vez más, ya, este, una vez más lo vamos a invitar a que, a nuestro evento de 19 de noviembre, allá en Taller, Texas, donde estaremos con un gran programa de lucha libre. Recuerden, están los chacales contra los divos en la lucha estrella. Pero bueno, ya me voy, porque, este, ya me tengo que sacar el tiempo y me gustaría quedarme otra media hora, compadre. Media hora, más. ¿Sí? A ver, pégame un grito, compadre. Ok, bueno, nos vemos, mi gente, para que pasen un bonito día. Nos vemos próximo domingo 3.30 de la tarde, aquí en la TV 47.3, con el King Carlo, con lo mejor de la lucha libre, chacal, lucha libre local. Gracias, nos vemos próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!